y arrancamos arrancamos este bloque divino con caro agradeciendo por supuesto a toda la gente que nos sigue y la verdad que bueno tuviste mucha repercusión y la verdad por suerte salió todo divino hermoso hermoso la verdad precioso recibiendo saludos de todos lados la verdad superagradecida de bomberos la verdad hermoso el cariño de la gente y trajeron unos salamines riquísimos espectacular para nosotros en la tarde parte de la mañana pero te da como ganita de comer algo rico vamos a agradecer especialmente a camila miren las láminas nuevas divinas y quiero que vean estas son las cristal las cristal con transparencias de colores en color negro esa es toda la línea nueva que sacaron ahora son todas divinas mira qué lindo transferencia para transferencia de color que queda precioso para la maceta para eso que lo hace con un líquido con un líquido o con un barniz una laca ahí ella trajo una valija con las nuevas para que vean todas las novedades además en productos porque sé que les encantan y tienen todos los datos por supuesto si también las o my shop que acá tienen colores nuevos si el color uva que es un color nuevo que aplicamos acá en este en esta huerta y bueno como siempre los colores clásicos todos los colores clásicos agradeciendo my shop y miren la huerta y la tenemos y la tomamos por cámara para que ustedes la vean hermoso esto me encanta esas son latitas de gaseosa recicladas también pintadas con las o my shop y bueno arriba le aplicamos las láminas cristales ya que lindo es una huerta para casa que se usa tanto todo lo que son las huertas sí de zinc de chapa chapa sí 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 también pintado con la misma mira la textura hermosa que le queda bueno y acá tienen con las láminas cristal por supuesto para que pueden recortar recortar sí aplicar y lo que tiene bueno que no necesitan barniz la causa se aplican y listo directo así que bueno no podemos esperar vamos a ir a esta segunda aparición en manos de caro que divino bueno entre todos los facebook y todos y vamos al paso a paso vamos al paso a paso gracias bueno ahora vamos a comenzar pintando la parte del machimbre que vamos a utilizar las pinturas o my chalc vamos en este caso vamos a usar el color uva que es un color nuevo vamos a usar la brochita cargamos vamos pintando de esta manera que queda súper parejo volvemos a cargar siempre en la misma dirección y como queda súper parejo y cubritivo con una sola mano todos los bordecitos volvemos a cargar en como es súper cubritivo esto puede llevar una o quizás dos manitos pero este color es muy cubritivo así que quizás con una sola mano ya es suficiente con el color váter de la línea de las o my chalc elegimos un pincel de estos de cerda los que son bien durito de pelo blanco lo cargamos descargamos bien y comenzamos a hacer la técnica de pincel seco así todo en los bordecitos como para hacerle un efecto de desgaste y darle un poco de luminosidad ahí bien todo el borde cargamos descargamos todos los bordecitos como para descontracturar un poco bien toda esta superficie de acá también todos los bordecitos vamos esfumando bueno ahora vamos a pintar la parte del techo antes de aplicarle la mano de pintura a lo que debemos hacer es pasarle un panito con la antigrasa para sacarle toda la suciedad y la grasitud que pueda llegar a tener así que bueno comenzamos cargamos la pinceleta esto se puede aplicar o con brocha con esponja con cualquier tipo de de elemento yo en este caso elegí la brocha porque quiero que le quede como una textura una textura diferente así comenzamos a cubrir esto va a llevar unas dos manitos con dos manitos va a quedar perfecto lo que si no vamos si venimos con la pintura sino como que vamos acariciando el zinc para no arrastrarla si no nos va a demorar más tiempo en cubrir esto se adhiere perfecto sin ningún inconveniente no necesitan ponerle ninguna base para adherencia queda perfecta esta pintura para realizar el efecto óxido que tiene el techito vamos a utilizar el color mandarino de la línea de la soma y chac color negro muy poquito y el color cherry así vamos mezclando y vamos aplicando de esta manera en forma despareja utilizamos un pincel chato que es lo más cómodo y vamos haciendo como pequeños golpecitos agregamos un poquito más de negro y eso lo van manejando en el momento el color que van necesitando si le quieren dar más tono de rojo más tono de amarillo esto es de forma despareja nos vamos subiendo ahí sin miedo vamos armando todo en el bordecito podemos subir por momentos agregarle un poco de negro y de forma despareja es la idea el óxido va comiendo en forma despareja ahí volvemos a subir un poquito más también podemos ponerle unos toquecitos en las canaletas así con un poco más de negro el negro muy poquitito porque es muy invasor ahí bueno y esto es infinito eso lo deciden ustedes ahí bueno y ahora comenzamos a lijar esto es una lija para madera para darle un efecto más envejecido ahí vamos apagando un poco los tonos y también podemos sacar un poquito la pintura anterior y dejar ver el metal para que se genere un desgaste ahora vamos a la parte de las latitas que también son latas de gaseosa pintaditas con las Oh My Chike este es el color Sky no se olviden de hacerle las perforaciones para que las drene el agua y no se nos sequen las plantitas ahora vamos a pasar a las láminas cristal de la línea de Camila yo en este caso elegí estas que son con frases muy lindas que van acorde a las latitas vamos a ponerle esta que dice Quereme vamos a usar el adhesivo multipropósito pegamento multipropósito de la línea de Camila esto viene con un piquitosificador se pasa, se aplica con un pincelito vamos esparciendo bien el adhesivo de forma bien pareja bueno, hasta que nuestro adhesivo haga el punto mordiente ven que se pega el dedo y no hace bolitas lo levantamos y lo aplicamos ahí desde el centro hacia afuera comenzamos a sacar el aire de esta manera así bien súper sencillo y ahí nos queda nuestra etiqueta bien aplicada lo que tienen de bueno estas láminas cristal que no necesitan ningún tipo de protección se pueden mojar que no hay ningún problema lo que sí tengan en cuenta que todo lo que pintamos con las pinturas Tisa o My Shark necesitan protección una laca pueden usar al agua que viene de la misma línea así que bueno no se olviden de protegerlas darle una o dos manitos a las latas y también a la mini huerta El Tigre Artística todo para el artista y el artesano la más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar estamos en Devoto Avenida López de Vega 3385 visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición en Avenida Cabildo 3251 Capital ¡Te esperamos! Y ahora nos vamos a ver un nuevo tip de New Plenty estos tips fabulosos que ustedes también pueden ver en la lista de reproducción de YouTube de Artística New Plenty entren a newplenty.com.ar saludamos a toda la gente de Rosario y ahí vemos el tip En el tip de New Plenty de hoy les voy a enseñar a hacer decoupage sobre cuero para eso vamos a utilizar una billetera o una cartera o cualquier cosa de cuero que tengan servilletas PPD pinceles Dynastil Orange chato número 10 y angular número 1 cuarto pintura metalizada Dazzlin Metallic acrílico blanco de Americana y pegamento para decoupage brillante también si queremos para decorar al final podemos usar la Ultra Fine Tip para hacer detalles lo primero que vamos a hacer es con el acrílico blanco y el pincel chato vamos a pintar toda nuestra billetera la primer mano generalmente queda un poco rayada pero no se preocupen porque tienen que dar dos manos en este caso esta billetera que yo estoy utilizando tiene un relieve como un dibujo entonces lo que vamos a hacer es tratar de meter bien bien el acrílico en todos los huequitos para que después quede perfecta esta parte de acá es donde yo después voy a poner el acrílico metalizado entonces si yo estuviera utilizando un color oscuro sobre esta billetera por ejemplo que es oscura también quizás no precisaría la base blanca pero como voy a poner un color dorado rosado por eso también le estoy dando blanco acá una vez que tenemos bien secas las dos manos de blanco vamos a utilizar el color Rose Gold que es un color nuevo de Dazzling Metallic Divino es un oro rosado para pintar esta parte de la billetera de nuevo los metalizados son colores un poco traslúcidos porque son pigmentos metálicos diluidos en un medio transparente entonces vamos a precisar dos o tres manos para poder cubrir este pedacito de la billetera por completo una vez que se secó nuestra pintura metalizada vamos a utilizar la servilleta para hacer decoupage en el resto lo que vamos a hacer es cortar una tira un poco más ancha que la billetera vamos a sacarle las dos capas de papel que no tienen tinta en este caso como tiene un dibujo voy a ponerla encima como se transparenta me va a ayudar a marcarla con el lápiz por donde la tengo que cortar entonces la marcamos la cortamos y la vamos a pegar con pegamento para decoupage brillante para que haga un efecto simil cuero una recomendación que les voy a hacer es utilizamos pintura metalizada en este caso porque es flexible entonces las billeteras las carteras lo que sea no pierden movimiento si ustedes por ejemplo no quisieran utilizar acrílico metalizado como usamos en este caso lo que pueden hacer es utilizar un acrílico común y mezclarlo con nuestro medium nuestro fabric medium que convierte los acrílicos comunes en pintura para tela lo que vamos a hacer para que no se quiebre cuando la abrimos es pegarla abierta no se preocupen por el borde que sobresale el pegamento lo que va a hacer es hacer que la servilleta quede un poco rígida entonces nos va a permitir cortarla con la tijera perfectamente cuando terminamos nuestro decoupage vamos a dar una mano final a toda la billetera con el pegamento para decoupage que aparte es barniz para terminar vamos a hacerle unos detallecitos con el mismo color y vamos a utilizar la ultra fine tip estas tip se pueden enroscar en todos los productos de decoar accesorios acrílicos americana crafters en este caso podemos hacer arabescos podemos hacer yo voy a hacer unos lunarcitos podríamos por ejemplo con el papel grafito de americana hacer algún dibujo si no nos animamos a hacerlo a mano alzada lo transferimos y después lo podemos remarcar con nuestra ultra fine tip y una vez que esto está bien seco si quisiéramos podríamos de nuevo darle otra mano del decoupage brillante para proteger toda la superficie acá les traje para que vean como podemos hacer también carteras el dazzling metallic pinta perfectamente sobre cuero acá tenemos por ejemplo el color expreso y una de nuestras servilletas de la importación nueva de PPD acá solamente una servilleta new plenty el mayor importador de servilletas de diseño del país más de 300 modelos con diseños exclusivos de PPD de Alemania en stock permanente importa y distribuye new plenty artistica arroba new plenty punto com punto ar y un placer presentar a Norma que está con nosotros para trabajar con granulaje así es Hermi hermoso un hermoso producto muy noble se pueden hacer un montón de cosas fácil de usar no mancha lo extendés únicamente con espátula sobre cualquier superficie rígida me encanta lo que trajiste porque además trajiste como todo un set en blanco y negro exactamente en composé de blanco y negro pero que lindo que queda si pensé en algo como para usar en una mesa de arrime que sea más que nada un adorno este y no un simple objeto decorado claro claro si me gustó la técnica y además bueno la imitación un poco al granito y al falso vitro también si está bárbaro la paleta de colores de granulaje es muy amplia ¿cuántos colores hay? en estos momentos tenemos 16 colores lo importante es que vos los podés mezclar no se funden pero al mezclarse forman un tercer color y te permiten descubrir nuevos colores divinos son pigmentos encapsulados ustedes han visto bueno me contaban recién que el tema de youtube hay cantidad y cantidad de videos de granulaje que tenemos de hace unos años también y todos los años renovamos se remuevan exactamente la verdad que hay muchas técnicas y está muy lindo el producto si porque aparte es fácil de aplicar eso es lo más importante ustedes van a vertir una mano bárbara porque además son muy prolijas muchas gracias la verdad que esa prolijidad es increíble así que agradeciendo por supuesto también a granulaje a monitor entren a los facebook y también a la página web que está todo está todo todos los videos de todos los proyectos que hacemos con granulaje así que vamos al paso a paso nos vamos vamos gracias sobre un marco de fibro fácil yo lo pinté de negro se puede sellar si quieren y si no no acá les dejé una parte sin pintar para que vean el poder cubritivo que tiene el granulaje nosotros ahora vamos a hacer una imitación granito donde la base es blanco con algo de negro lo pisamos perfectamente con espátula se trabaja muy bien y lo que se va a observar es que los granitos tanto blanco como negro no se funden pero si se mezclan entonces cuando se seca igual hay húmedo se ve perfectamente todos los pigmentos que están encapsulados y en estado sólido por eso se ven así y con una espátula lo vamos a ir extendiendo directamente sobre la madera cuando trabajamos con granulaje no hace falta preparar la superficie aun cuando trabajáramos con vidrio o con metal directamente la propiedad que tiene es de un buen agarre y un buen poder cubritivo y ustedes como van a ver se va hundiendo el blanco y el negro fácilmente bueno y ahora vamos a hacer el otro ángulo colocando más negro esta es la ventaja que tiene granulaje que uno puede volcarlo directamente del frasquito voy a colocar un poquito más de blanco por las dudas y mezclo como para dar un efecto más oscuro que tenga un contraste entre los ángulos opuestos la ventaja que tiene granulaje que no mancha es fácil de lavar si yo me manchara la ropa espero que se seque y después sale fácilmente y no es como el acrílico u otras pinturas que necesitan si me mancho la ropa sacarlo rápido porque si no no sale más y ahora aplico el otro ángulo formando otro color de gris otra mezcla para que haya un contraste la fusión de los colores es magnífica porque da la posibilidad de formar nuevos colores y cuando se seca que pierde el brillo esta es la propiedad también que tiene ahora lo vemos con cierto brillo pero después cuando se seque queda totalmente seco entonces cuando lo mezclamos con los colores siempre vamos a estar formando nuevos vamos a formar de pronto como acá en un gris más oscuro pero nunca dejar de ver los dos colores en este caso los dos granitos el blanco y el negro bueno y ahora sacamos la cinta perfectamente no se levanta queda bien adherido y el tiempo de secado es aproximadamente entre dos y tres horas una vez que buscamos el diseño lo apoyamos debajo del vidrio previamente limpio y vamos a delinearlo con la pasta de relieve o con el dimensional en este caso color negro así hasta terminar toda la figura esto nos va a servir como contención para aplicar la laca bueno ahora sobre las hojas yo apliqué laca vitral de monitor blanco perlado esto se aplica por goteo acompañándose por un palito gota por gota y llenando todo el sector tiene un lindo efecto nácar que acompaña bien al diseño ahora vamos a pintar el pétalo del medio con blanco en este caso bueno primero negro y después blanco y vamos a también a depositarlo gota por gota con las lacas vitrales de monitor estas lacas la negra y la blanca tienen la particularidad que son no transparentes no es como las otras lacas con color pero deja una terminación realmente muy muy bella ahora voy a agarrar el blanco para que se vayan fusionando y que solas vayan trabajando eso es lo lindo de trabajar con lacas y uno por goteo las va volcando y la laca va trabajando sola así hasta terminar el pétalo y ahora para terminar el proyecto vamos a hacer una imitación de vidrio martelé con el dimensional incoloro o cristal vamos a ir haciendo pequeños arabescos en el sector del cuadro que uno quiera no hace falta hacerlo todo se puede hacer un sector solo eso es de acuerdo al diseño acá está el diseño terminado con todas las técnicas que utilicé hice las mismas técnicas en una caja de cartón como para que vean que se puede aplicar el granulaje sobre cualquier superficie y reciclé un frasco de vidrio que tenía lo importante es que se puede hacer esta misma técnica de granito con cualquier color fusionando los colores que ustedes quieran únicamente después como recomendación sobre todo si es un frasco de vidrio y se va a poner agua para usarlo como florero utilizar un barniz mate yo en este caso uso el de monitor el extra mate que es el que se utiliza para las pinturas a tiza de vidrio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.